Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Continuamos informando, la Dirección Departamental de Salud organizó en el Centro de Diálisis una jornada interinstitucional sobre VIH-Sida en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Enfermedad a celebrarse este domingo. Es una jornada interinstitucional promovida por la Dirección Departamental de Salud, invitó a todas las instituciones, está en Gremeda, Normédica, ACE, está el primer nivel de atención. Y estamos conmemorando y en un día de reflexión sobre el VIH, que se conmemora el Día Nacional el 29, lo hicimos hoy 27 con una jornada educativa, donde todas las instituciones están participando en una mesa. Más allá de reflexionar, estamos haciendo una puesta a punto y protocolizando la atención de las personas que tienen VIH, para que todas puedan recibir el mismo nivel de atención a nivel público, a nivel privado. Y bueno, hay un equipo de Bella Unión, de la RAP de Bella Unión, la doctora Hassan, es una doctora formada en el tema, que ha recorrido otros departamentos y se ha formado muy bien y nos está contando su experiencia para poder aplicar algunos procedimientos en Artigas también. ¿Cuál es la realidad de esa enfermedad hoy, teniendo en cuenta el estudio y el análisis que se hacen en estos encuentros con especialistas? Nosotros tenemos algunos números del Ministerio, pero para que vayan tomando conciencia, hay más de 12.000 personas que conviven con la enfermedad en el Uruguay, 10.000 personas en tratamiento, 65% son hombres y bueno, y estamos tratando de que se tome conciencia de eso y trabajar y apuntar en la prevención siempre, que es lo que nos interesa. Artigas, Rivera, Maldonado y Montevideo son los puntales en la mayoría de los números. ¿Las campañas de detección que se realizan, se puede constatar que hay personas que portan el virus y por temor tal vez no consultan o no denuncian? Es una realidad, nosotros tendríamos que apuntar muchísimo al primer nivel, salir a hacer los test rápidos para que la gente pueda acercarse y hacerse el test, los que no lo saben. Y bueno, en eso estamos tratando en la jornada de apostar fuertemente a la prevención.